Lo que hace singular o más, no sé si decir más importante esta conferencia, es el tema Cristo el Inigualable, cuando vi el tema que tocaba para este año, dijo, wow, que tema Vamos a pedirle a él, vamos a pedirle al Señor, que nos ayude a nosotros débiles mortales Que llevamos un tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea suya y no nuestra Que realmente venga por su espíritu y abra nuestra mente y nuestro corazón De tal manera que podamos salir, no de esta predicación, que podamos salir de toda esta conferencia Amándole más, admirándole más, alabándole más, sirviéndole más, obedeciéndole más, siendo más apasionados con él Vamos a orar Bendito Señor, te damos gracias por todo lo que hemos escuchado hasta aquí Padre, gracias por haber ayudado a Paul hace una hora para mostrarnos de una manera tan poderosa Ese pasaje de Filipenses y recordarnos que nuestra salvación está en Cristo Eso parece tan esencial Señor, parece el ABC de la vida cristiana Pero cuanto necesitamos volver a esas verdades una y otra vez Gracias Pero ahora Padre, nosotros Estamos aquí frente a tu palabra Conscientes de nuestra propia debilidad No solamente para Predicarla desde el púlpito Sino también la debilidad de mis hermanos Para escuchar con atención Recibir la palabra Implantarla en sus corazones Por el poder de tu espíritu Y dar fruto Ayúdanos, oh Señor Ven en nuestro auxilio Y glorifica a tu hijo Por la obra de tu espíritu Porque te lo pedimos en su nombre Amén Les pido por favor Que vayan conmigo a Mateo Capítulo 7 Y vamos a leer Los versículos 28 Al 29 Dice así la palabra del Señor Cuando Jesús Terminó estas palabras Refiriéndose Obviamente al sermón del monte Las multitudes Se admiraban De sus enseñanzas Porque les enseñaba Como uno Que tiene autoridad Y no como sus escribas En el año 1890 Reconocido predicador Bautista Del siglo XIX Charles Haddon Spurgeon James Douglas Publicó Una biografía De Spurgeon En la que le llamó El príncipe De los predicadores Desde entonces Si buscas en Google El príncipe De los predicadores Te van a salir Varias biografías De Charles Spurgeon Algunos dicen Que Spurgeon Ha sido el más grande Predicador De la historia De la iglesia Después del apóstol Pablo Eso quizás Algunos pueden discutirlo Pero lo que es indiscutible Es que él es uno De los predicadores Más citados Del pasado Hasta el día de hoy Sin embargo Yo estoy convencido No conocía a Spurgeon No conocía a Spurgeon Personalmente Pero por lo que uno Lee de Spurgeon Su amor por el Señor Spurgeon exuda Cristo Yo puedo Estar seguro De que Spurgeon Habría estado Completamente de acuerdo Con otro ministro Inglés Puritano Del siglo XVII Tomás Watson Cuando afirmó Que sólo Jesús Es el príncipe De los predicadores Y que sólo Él Decía Tomás Watson Puede ser considerado El mejor De los expositores Ese es mi tema De esta mañana El príncipe De los predicadores No es Spurgeon Jesús Nuestro Señor Jesucristo Es El predicador Incomparable Al que Paradójicamente Los predicadores Del Evangelio Debemos imitar Él es Incomparable Él es Inigualable Él es Inimitable Y sin embargo Él es Él Predicador Al que Nosotros Debemos Imitar Aunque Nuestra capacidad De imitar A Jesús Obviamente Es Muy limitada Decía O dice John MacArthur Que el Señor Modeló Muchas cosas Que los Predicadores Contemporáneos Pueden Y deben Imitar Aunque sería Anacrónico Fuera de tiempo Imaginar a Jesús Detrás de un púlpito Como nosotros Hacemos en el día De hoy No podemos olvidar Que Jesús No solo fue un maestro Y la mayoría de las veces Cuando lees un libro Acerca de este tema Te hablan de Jesús Como maestro Pero no podemos olvidar Que Jesús No solo fue un maestro Jesús fue un predicador Mateo nos dice En el capítulo 4 De su Evangelio Es decir Inmediatamente antes De su relato Del sermón del monte Que luego del bautismo Y la tentación En el desierto Jesús Comenzó A predicar Y un poco más adelante En el versículo 23 De ese mismo capítulo Nos dice Que Jesús Iba por toda Galilea Enseñando En sus Sinagogas Y proclamando La palabra Y es Predicando El Evangelio Del reino La palabra Que se usa En ambos textos Es Queruso Que significa Anunciar Proclamar En alta voz Como lo hacía El querux El heraldo De aquellos días Jesús No solo fue Un predicador El fue El más grande Predicador Que ha existido Jamás La predicación Jugó Un papel Preponderante En el ministerio En el Evangelio De Marcos Cuando vemos Que los discípulos Quisieron ceder A la presión De la gente Que buscaba A Jesús Para ser sanada Y cual fue La respuesta Del Señor No El hombre Más compasivo Que ha existido La compasión Encarnada No permitió Que la presión De la gente Dominara Su agenda La respuesta De Jesús Fue Vamos A los pueblos Vecinos Para que predique También allí Porque para eso He venido Y fue por toda Galilea Predicando En sus Sinagogas Y expulsando Demonios La prioridad De Jesús No era Sanar Personas La prioridad Del ministerio De Jesús Era Predicar El evangelio Como un heraldo Predicar La llegada Del reino De Dios Y llamar a los hombres A seguirlo A él En arrepentimiento Y fe Y lo que vamos a hacer En esta mañana Es considerar Esta nota Editorial Que Mateo Incluye Al final De su relato Del sermón Del monte Para considerar El impacto Que provocó Este sermón En aquellos Que lo escucharon Por primera vez Y cual fue La razón De ese impacto Porque eso nos va a ayudar A entender Cómo era Jesús Como predicador Y de qué manera Nosotros Los predicadores Contemporáneos Podemos Imitar Al predicador Inimitable Al predicador Incomparable Veamos en primer lugar La razón De este impacto Versículo 28 Cuando Jesús Digo la razón No El impacto Del sermón Versículo 28 Cuando Jesús Terminó estas palabras Esa es una frase Clave Que Mateo Usa una fórmula Para dividir Estructurar Su evangelio En cinco sesiones Siempre Mateo nos da Enseñanza Relatos Enseñanza Hechos Cuando Jesús Terminó estas palabras Las multitudes Se admiraban De su enseñanza Esta frase Esta palabra Significa literalmente El Significa Quedar Estupefacto Profundamente Impresionado Fuera De sí Mudo De asombro El Nuevo Testamento Amplificado Lo pone De esta manera Dice que En la multitud Ellos estaban Atónitos Y abrumados Con perpleja Admiración La gente Estaba Muda Y tal Parece Que Mateo Quiere señalar El hecho De que No se Trató De la Impresión De un Momento Porque El verbo Se maravillaban Está En imperfecto Algunos que saben Un poquito De griego Saben Que esto Indica Una Acción De larga Duración Ellos Se admiraban Se admiraban Esta es una Reacción Que se repetía Una y otra Vez Durante el Ministerio De Jesús Dice en Marcos Capítulo 1 Versículo 21 Y en un contexto Completamente diferente Al sermón Del monte Jesús está aquí En la sinagoga De Capernaum Y dice La gente Se admiraba De su enseñanza Y un poco Más adelante Allí mismo Cuando Jesús Libera A un hombre Endemoniado Dice Marcos Que todos Se asombraron De tal manera Que discutían Entre si Diciendo Que es esto Ven Una enseñanza Nueva Con autoridad Decían ellos Lo mismo Sucedió En la sinagoga De Nazaret Dice En Lucas Capítulo 4 Versículo 22 Que todos Hablaban bien De él Y se maravillaban De las palabras Llenas de gracia Que salían De su boca Su predicación Producía Hay un relato Simpático No deja de ser simpático En el capítulo 7 Del evangelio De Juan Los líderes Religiosos De Israel Enviaron Alguaciles Para que aprestaran A Jesús Y obviamente Volvieron con las manos Vacías Y cuando les preguntaron Por qué no lo habían Traído Ellos respondieron Jamás Hombre alguno Hablado Como este hombre El embelezamiento Los paralizó Ahora ¿Qué era lo que Las multitudes Percibían De la predicación De Jesús Que reaccionaban De ese modo Porque tal vez Tú y yo Hoy leemos El sermón del monte Y decimos Wow Si fue un buen sermón Pero para quedar Mudo de asombro ¿Qué era lo que había En la predicación De Jesús Y de paso Aprovecho para decir No juzguen A los predicadores Del pasado Por lo que ustedes Leen En sus sermones Tal vez tú lees Un sermón de Spurgeon Y dices ¿Y por qué Era el príncipe De los predicadores? O lees Un sermón De Whitfield Recuerden Aquella vez Cuando alguien Le dijo a Whitfield Señor Whitfield Puedo publicar Sus notas En un libro Y él dijo Muy bien Puedes publicar Mis sermones Pero no vas a poder Incluir los truenos Y los rayos Eso no aparece En la página Impresa Así que hoy Leemos el sermón Del monte Y decimos Bien Es un tremendo Sermón Es un precioso Sermón Pero para quedarse Mudo ¿Por qué la gente Reaccionaba así? Versículo 29 Porque les enseñaba Como uno Que tiene autoridad Y no como sus escribas Mateo Me llama la atención Esto como sus Escribas Pastores y predicadores No fue su oratoria Lo que los asombró Ahí no dice Quedaron mudos De asombro Por la capacidad Que tenía Jesús De expresarse No No eran sus Ilustraciones Y mucho menos El hecho De que Jesús Llenara Su predicación De historias Graciosas Y interesantes Para mantener La atención Del público No Lo que asombraba La gente Era su autoridad Jesús Predicaba Con autoridad Y Sobre todo Cuando ellos Comparaban A Jesús Con los maestros A los que ellos Estaban acostumbrados A escuchar No olviden hermanos Que en aquellos días Había un maestro De la ley Casi en cada esquina Sobre todo En las ciudades grandes Como Jerusalén Así que Los judíos Del primer siglo Que no tenían Sermón audio No tenían Youtube Ellos estaban Acostumbrados Ellos se exponían Continuamente A todo tipo De predicadores A todo tipo De maestros Y de repente Aparece Jesús Reconocido En Nazaret Como El carpintero Que trabajaba En el taller De José Predicando Como Nunca Nadie Lo había Hecho Jamás Podemos Suponer Mis hermanos Que En esa multitud Que escuchó A Jesús En el sermón Del monte Había personas A los que Cristo Les había Hecho Una mesa Una silla Un trabajo En su casa Él era El carpintero Pero Viene acá Mi amor ¿No eres El que Nosotros Llamamos Para que Arreglara La puerta Jesús Era el carpintero Todo el mundo Lo conocía Por lo menos En Nazaret Conocían Conocían a sus hermanos Y a sus hermanas Dice Mateo Capítulo 13 Versículo 54 Que En la sinagoga De Nazaret Otra vez La gente Se maravillaba Y decía Donde Donde Obtuvo Este Esta sabiduría Y estos Poderes Milagrosos No es este El hijo Del carpintero No se llama Su madre María Y sus hermanos Jacobo José Simón Y Judas No están Todas sus hermanas Ven acá Tú no jugabas Con Jacobo Y veías A José Y al otro Y a Jesús Mis hermanos Yo quisiera Hoy Que nosotros Usemos Nuestra imaginación Y que tratemos De ponernos Por un momento En el lugar De la gente Que escuchó A Jesús Predicar El sermón Del monte Jesús Se había criado Entre ellos Él no pertenecía A ninguna Escuela Rabínica Él no había sido Entrenado Para ser Un profesional De la ley No era Escriba No era Fariseo Pero hablaba Con una Autoridad Como ningún Maestro Había hablado Jamás Y Mateo Nos brinda Una comparación Dice Dice que Él hablaba Con autoridad Como uno Que tiene autoridad Y no como Sus escribas ¿Por qué? ¿Por qué Mateo Incluye Esta comparación Aquí? Bueno Porque los escribas Solían apoyarse En la autoridad De otros Rabinos Para demostrar Que su interpretación De la ley Era la correcta O sea O sea En vez de comparar Escritura Con escritura Que es lo que Nosotros Debemos hacer En el día De hoy Ellos Recurrían Continuamente A las voces Autorizadas De Israel O a su Tradición Religiosa A tal punto Que Cristo Los acusa En Marcos Capítulo 7 De invalidar La palabra De Dios Por la tradición Llegó un momento Como pasa Lamentablemente En muchas iglesias Evangélicas En el día De hoy Donde la tradición Está por encima De las escrituras De paso No hay nada De malo En citar A otros pastores No hay nada De malo En citar Comentaristas Autores bíblicos Siempre y cuando No pontifiquemos La enseñanza De ningún hombre Los evangélicos No tenemos Papas No pontifiquemos La enseñanza De ningún hombre Los cristianos Solo tenemos Una autoridad Absoluta Para saber Lo que debemos creer Para saber Lo que debemos hacer Y es la infalible Inerrante Y todo suficiente Palabra de Dios Nada más Por otra parte Los escribas Se preocupaban Excesivamente Por los aspectos Externos De la ley Y de esa manera Descuidaban La condición Del corazón Ellos descuidaban La centralidad Del amor a Dios Del amor al prójimo Cristo les dice En Mateo 23 Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque pagáis El diezmo De la menta Del eneldo Y del comino Ellos serán Sumamente escrupulosos Con esto Pero habéis Descuidado Los preceptos De más peso De la ley La justicia La misericordia Y la fidelidad Cristo les dice Ustedes cuelan Un mosquito Y se tragan Un camello Ustedes son Como sepulcros Blanqueados Que por fuera Lucen hermosos Pero por dentro Estáis Ni para colmo De males Los escribas Tenían un doble Estándar Uno para ellos Y otro para los demás Ellos ponían Sobre los otros Cargas pesadas Que no podían Sobrellevar Pero dice Jesús Ustedes ni con un dedo Quieren cargarla Un doble Estándar Este era el tipo De maestro Al que los judíos Estaban acostumbrados Hombres Que se pasaban Horas Discutiendo Sobre las distinciones Más ridículas Que podamos imaginar Sobre todo En lo relativo Al sabat Al día de reposo No debemos Llevar carga El día de reposo Se puede usar Caja de dientes No es una broma Es Porque estás Cargando algo ¿Y qué hacemos Con la gallina Que puso el huevo El sábado? Sacrificamos la gallina O podemos comernos el huevo ¿Deben las mujeres Verse en el espejo En el día de reposo? Eso es peligroso Porque pueden verse Una cana Y verse tentadas Arrancársela Y eso es un trabajo Entonces Ahí comienzan ¿Verdad? El rabino tal Dice esto Y el rabino cual Y bla 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 Y de repente Aparece Jesús El carpintero De Nazaret Predicando El evangelio Del reino Y fue más Que evidente Para todos ellos Que este predicador Este maestro Era muy diferente A los demás Y esto Por varias razones En primer lugar Por el poder espiritual Que había detrás De su predicación A veces nosotros Lamentablemente Tomamos la Biblia Y la leemos Como si estuviera Desconectada De lo anterior Mateo va Con su narrativa Y nos dice En el capítulo 4 De su evangelio En el capítulo 3 Perdón Al final Antes de la tentación En el desierto Que Jesús Al momento de su bautismo El Espíritu Santo Descendió sobre él Jesús Fue ungido Con el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Pastores Predicadores Nunca Olvidemos esto El Hijo De Dios Encarnado La segunda Persona De la Trinidad Hecha Hombre Llevó a cabo Su ministerio En dependencia Total Del Espíritu Santo En el capítulo 4 De Lucas Se nos dice Que Cristo Regresó a Galilea En el poder Del Espíritu Y dice Y enseñaba En sus sinagogas En el poder Del Espíritu E inmediatamente Después Lucas Narra lo que sucedió En la sinagoga De Nazaret Dice que Jesús Se levantó A leer Era su costumbre Ir a la sinagoga Se le dio El libro Del profeta Isaías Ahora imaginen A los mayores Que habían visto A Jesús De Nazaret Desde niño Era su costumbre Ellos decían Ahí vino Jesús Y lo veían Chiquitito Ahí en Nazaret Jesús se levanta A leer Y habiendo abierto El libro Halló el lugar Donde estaba escrito El Espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Para dar buenas Nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar Libertad A los cautivos Vista a los ciegos Poner en libertad A los oprimidos A predicar El año Agradable Del Señor Él está citando Aquí Isaías Capítulo 61 Versículos 1 y 2 Y enrollando El libro Lo dio al ministro Y se sentó Y los ojos De todos En la sinagoga Estaban fijos En él Es la misma palabra Que aparece En 2 Corintios Capítulo 3 Cuando dice Que los israelitas Tenían su mirada Puesta en Moisés Cuando bajó del monte Ellos estaban Con sus ojos Fijos en Jesús Y comenzó A decirles Hoy se ha cumplido Esta escritura Delante de vosotros Noten Eso no fue todo Lo que Jesús predicó No fue un sermón De 2 segundos Comenzó A decirles Eso fue parte De su sermón Lucas no está Relatando aquí Todo el sermón Pero el punto es Que al inicio De su predicación Jesús comienza Afirmando Que el ungimiento Del espíritu Del que profetizó Isaías Se había cumplido En él Como el Mesías Cristo ministró En el poder Del Espíritu Santo Cuanto más Nosotros Tenemos que Depender de él Si debemos Prepararnos Cuidadosamente Para exponer La palabra Debemos hacer Una exégesis Precisa Del texto Bíblico Y luego Preparar Nuestros sermones Con el mayor Empeño Del que seamos Capaces Mis hermanos Esto es un arduo Trabajo Pablo dice En 1 Timoteo Capítulo 5 Versículo 18 Los ancianos Que gobiernan bien Se han tenido Por dignos De doble honor Mayormente Los que Trabajan Trabajan En predicar Y enseñar Y esta palabra Es exactamente La misma Que aparece En Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 2 Cuando Jesús Le dice a la iglesia En Éfeso Yo conozco Tu arduo Trabajo Predicar Es un arduo Trabajo Que requiere Del poder Del Espíritu Para ser eficaz Ven La buena Predicación Es el resultado De un arduo Trabajo En dependencia Del Espíritu No es Escoger Una cosa O la otra Tratar de Escoger Entre El trabajo Del predicador O la dependencia Del Espíritu Es como decidir Ok Tenemos un problema En el vuelo De que ala Nos desprendemos De la derecha O de la izquierda No, no podemos Desprendernos De ninguna De las dos Porque el avión No puede volar Sin las dos alas Y la buena Predicación Tampoco En toda la historia De la iglesia Nunca ha habido Un solo Predicador Y miren que ha habido Muchos buenos Un solo Predicador Que en su propia Capacidad Haya podido Convertir un alma O edificar Una iglesia Si queremos Predicar Como Jesús Debemos estar Conscientes De nuestra Propia debilidad Y de que la tarea Que se nos ha Encomendado Sobrepasa Por mucho Nuestras capacidades Naturales Pero no era Solo El poder De su predicación Lo que tomó Esta gente Por sorpresa Sino también Su contenido El contenido Del sermón Y una vez más Una vez más Por favor Hagamos el esfuerzo De ponernos En la mente De cualquier judío Del primer siglo Escuchando Por primera vez El sermón Del monte Este carpintero De Nazaret Ha subido Al monte Multitudes Están a su alrededor Y el comienza A enseñar Pero lo más Sorprendente De su enseñanza No son Las elevadas Normas Éticas Que Jesús Plantea Que tienen Los ciudadanos Del reino Eso no fue Lo más sorprendente Lo más Sorprendente De la predicación De Jesús Era como Él predicaba Jesús Era lo que Él decía De sí mismo En el sermón Del monte Jesús Se presenta A sí mismo Como el intérprete Final Y absolutamente Correcto De las escrituras Mateo 5 A partir del versículo 21 Esto es lo que Los maestros De la ley Les han enseñado Pero yo Os digo Ahí está Los rabinos Que ustedes Acostumbran A oír Se han quedado Cortos En su interpretación De lo que Dios habló En el Sinaí Yo soy El intérprete Oficial De la corte Celestial Que puede enseñarles Con autoridad El verdadero Alcance De cada una De las palabras Que salió De la boca De Dios En el monte Sinaí Todas las veces De paso Que Jesús Citó un pasaje Del antiguo testamento Como hizo en Lucas Capítulo 4 Eso era exactamente Lo que ese pasaje Significaba En su contexto Hoy día La gente Se reúne En estudios Y dice ¿Qué significa Este texto Para ti? Pregunta errónea No, no, no Lo que importa No es lo que Es el texto Significa Para ti Es lo que Ese texto Significa Ya no sigas ¿Qué significa Ese texto? Se acabó Ese texto En su contexto Jesús nunca Torció Las escrituras Para hacer valer Un argumento Lo que el decía Acerca de ese texto Era exactamente Lo que ese texto Significaba En ese sentido Y yo sé que Algunos Van a reaccionar Aquí Pero En ese sentido Es apropiado Decir Que Jesús Era un predicador Expositivo ¿Era Jesús Un predicador Expositivo? Claro que sí Es verdad Que el nunca Se paró En un púlpito Y enseñó Versículo A versículo Un libro Completo Del antiguo Testamento Sin embargo Jesús Siempre Expuso Lo que el texto Bíblico Significaba Y nada más Porque Jesús Tenía Las escrituras No sé Si ni siquiera Decir En muy alta Estima En toda La estima Ustedes Recuerdan Cuando Iban los discípulos Camino En Maús Y el Señor Le dice Oh insensatos Y tardos De corazón Para creer Todo lo que Los profetas Han dicho Lo que a mí Me llama la atención De ese texto Es que Casi al final De su ministerio Jesús Les había dicho Tres veces Me van a arrestar Me van a golpear Me van a juzgar Me van a crucificar Voy a resucitar Él pudo haber dicho Oh insensatos Y tardos de corazón Para recordar Lo que yo les dije Pero dice No Oh insensatos Y tardos de corazón Para creer Lo que los profetas Han dicho Así tenía Jesús El Hijo de Dios Encarnado Así veía Él las escrituras Con esa autoridad Impresionante El Hijo de Dios